... Largaron la segunda prueba del broma sobre la distancia de 1.300 metros agrupadas las competidoras, sale rápidamente a hacer la delantera por el lado interior de la cancha el 2 muy cerca queda la competidor número 1, más se refiere avanzando el 3 a medio cuerpo esta lo hace por la hostilidad de la cancha la número 4, medio cuerpo quedó el 8 muy cerca el 7 más se refiere avanzando la número 5, más se refiere a la competidor número 10 están ya la señal de marcatoria de los 900 metros, el 1 marcando el camino con 3 cuerpos de ventaja sobre el 2 a 2 cuerpos y medio, la 6 y 7a por la hostilidad de la cancha muy cerca queda la número 8, más se refiere avanzando el 3 a 2 cuerpos queda el 4 muy cerca hacia la número 13 por la hostilidad de la pista van a hacer su pasora por la señal de marcatoria de los 600 metros lo hacen en este instante con la número 1 marcando el camino 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2 a medio cuerpo esta el 7a por la hostilidad de la cancha más se refiere avanzando la competidor número 8, más se refiere a la hostilidad buscando los puestos de vanguardia, ya están en los últimos tramos del codo van a ingresar a la recta principal, lo están haciendo en este instante continúa la número 1 marcando el camino, la ventaja sobre el 7a por dentro del 3 por fuera viene avanzando la número 10 a 3 cuerpos queda el 8 más atrás el 4, el 2, el 6 y luego avanza el 7, el 12, el 11 lejos queda la competidor número 5, esa ronda la marcha 200 metros finales y el 7a pasó a comandar la carrera 3 cuerpos de ventaja sobre el 10 a 2 cuerpos queda el 3 muy cerca del 4 por la hostilidad de la pista, más atrás viene avanzando el 7 el 1, 50 metros finales y el 7a con la ventaja sobre el 3, el 10 y el 4 van a cruzar el disco 7a manteniendo la ventaja sobre el 4 y 3 que disputa más segunda ubicación y cruzaron el disco 3 cuerpos de ventaja sobre el 4 y 3 Gracias. Gracias. Gracias.